Gracias. El doctor Antigüedad ya está sentado. También a la doctora María García, a la doctora Mar Mendibe, a la doctora Cristina Llarena y al doctor Sabas Bollero. Un aplauso para ellos. Comprometen a que van a responder una por una en los medios de comunicación habituales. Así que, nada, vamos a comenzar. Yo tengo muchísimas preguntas para vosotros. Habéis hablado de los factores genéticos, de los factores ambientales. En este caso, a la doctora García Martina. Le quería preguntar, porque usted ha hablado, y también nos ha hablado el doctor Antigüedad, sobre el efecto del tabaco y el alcohol. Yo no soy fumadora, pero sí soy bebedora. No bebo mucho, pero siempre, o sea, una o dos copitas de vino tinto al día, sí que me las bebo. Entonces, quería preguntar, ¿es efecto negativo para qué es? ¿Para la enfermedad en sí, para el deterioro de la enfermedad o que en el momento que tú bebes esos síntomas se agravan en ese momento que tú has bebido alcohol? El alcohol en sí mismo no está muy relacionado con esta enfermedad. El alcohol en cantidades industriales que no crea, el alcohol así, moderadamente, no tiene demasiada influencia. Es más, y eso la doctora García Martina lo sabe, algunos componentes del alcohol pueden tener, incluso, efectos beneficiosos para la salud, pero en condiciones moderadas. De hecho, hay una beca en la que participamos, en la que busca conocer algunas sustancias que están en la uva y que pueden tener un efecto neuroprotector. Pero la doctora María García Martina sabe mucho más de eso porque trabajó en burdeos en relación con los efectos beneficiosos de algunas sustancias que había en el vino, las sirtuinas. O sea, que el alcohol en sí mismo no es negativo, si quieres ahora lo dejaré. Y el tabaco, sin embargo, sí. El tabaco, cuando uno ve el pulmón de una persona que ha fallecido por ir a fumadora, es negro. Y cuando uno ve el pulmón de una persona que no ha fumado, es rosado, es blanco. Ahí se produce una cantidad de actividad inflamatoria bestial y eso trasciende al cerebro y eso hace que en el cerebro todas las células inmunológicas se activen y ataquen con más dureza al cerebro. Pero luego el tabaco es malo, seguro, y el alcohol, razonablemente, no es malo. Esas dos copas de vino que me bebo, entonces puedo seguir bebiendo, ¿no? Sí, doctora. Sí, yo te agradezco que me dejes decir porque conozco lo del efecto del vino tinto y es por la estancia que hice durante cuatro años en burdeos estudiando un montón de factores antioxidantes y demás que tiene el vino tinto en concreto. De todas maneras, yo lo que creo que es una cuestión también de dosis porque desde mi punto de vista sí que pueden modular de alguna manera factores epigenéticos. Entonces, mantenerse en unos niveles adecuados, que es muy difícil definir que es adecuado, puede modificar la microbiota y puede alterar. Quedarse en un vasito de vino, pues bueno, vamos a dejarlo por el efecto de los antioxidantes como beneficioso, pero más allá, sin probar, pues bueno… También habéis hablado de los factores ambientales. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo he escuchado hablar mucho de las altas dosis de vitamina D, que hay gente que está recurriendo a las altas dosis de vitamina D. Contadme un poco, porque sí que es cierto que es algo que también nos preocupa, ¿no? Hay gente, hay compañeros con esclerosis múltiple que están optando por esto. Bueno, lo he comentado un poco en la presentación. Ha habido… quizás estamos en una sociedad en la que uno se deja arrastrar por un titular o por un mensaje viral. Y ha habido mucha… basándose en que se descubrió que era una sustancia que tenía un efecto inmunomodulador, que había una carencia muy frecuente en la población, ha habido una auténtica… basándose en trabajos científicos que vinculaban los genes vinculados con la vitamina D, con la esclerosis múltiple, el grupo de California, de San Francisco, ha habido una especie como de oleada. Pero yo creo que nos hemos dejado llevar por el pánico, por lo contrario, por una… La vitamina D, cuando hay una carencia, hay que tratarla y el consenso de los neurólogos europeos expertos en esclerosis múltiple, es que el tratamiento profiláctico, por decirlo de una manera, con vitamina D o con dosis altas de vitamina D, hoy por hoy no está aconsejado, hoy por hoy no está aconsejado porque no hay una evidencia científica que garantice que eso sea bueno y también puede haber peligros, y eso lo ha dicho la Agencia Española de Medicamentos, de que la sobredosis de vitamina D tampoco es buena como no es buena la sobredosis de nada. O sea, que yo creo que ahí hay que tener prudencia. Vitamina D baja, tomar, vitamina D normal, pues te quedas tan pancha. Y tomar el sol está bien. Eso sí, ¿no? Sí que sí que es cierto que muchas veces parece que el sol es contraborducente para las personas con esclerosis múltiple porque los síntomas se agravan. No en todos, a mí me viene fenomenal, pero sí que muchos compañeros sí que se quejan muchísimo, que llega el verano y es como un temor, ¿no? Pero hay que, en principio lo que se recomienda es una exposición solar siempre controlada, ¿vale? No es una exposición, lógicamente la radiación solar es cancerígena, hay que evitarla, sobre todo en las horas de mayor índice de radiación ultravioleta, pero realmente tomar el sol en horas antes de que ese índice sea muy alto, antes de las 10, 11 de la mañana, depende también un poco el mes del año y después a última hora de la tarde, es positivo justamente para eso, ¿no? Para activar la vitamina D y tener, pero siempre pocos minutos, de 15 a 30 minutos y siempre en horas fuera del índice de ultravioleta muy elevado. Bueno, pues eso también lo tendremos muy en cuenta. Ya tenemos algunas de las preguntas, me voy a sentar ahí con vosotros también para teneros más cerca y tenemos algunas preguntas que nos han hecho y alguna de ellas también era algo que os quería preguntar, que es acerca del embarazo, que es algo que en este caso a las mujeres que padecemos esta enfermedad sí que nos preocupa porque nos han hablado muchas veces de que hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Que no te puedes quedar embarazada, que es neuroprotector, que… Bueno, contarnos un poco y os hago, bueno, os hago la pregunta primero. Pero nos dice una señora, tengo un hijo de cinco años, estoy preocupada por saber qué posibilidades puede tener desarrollar esclerosis múltiple. ¿Tengo que prestar atención? Tranquilidad. Esa pregunta es curiosa. ¿Debería haber algún foro por ahí? Ayer vi una charla a los pacientes de Burgos y me hicieron la misma. Qué curioso. Sí, bueno, la conteste cualquiera, pero… Sí, en principio, tranquilidad. No es una enfermedad hereditaria, por lo que no tenemos que hacer consejo genético, así como en otras enfermedades neurológicas. Sí que a los pacientes les remitimos al genetista a que hagan consejo genético en esta enfermedad. No. El riesgo es muy bajo. Yo creo que los factores ambientales son mucho más importantes que los genéticos en este caso. Pero no… Ya si los dos padres tuvieran esclerosis múltiple, ya ahí se incrementaría un poco el riesgo. Ahí sí que puede aumentar el riesgo. Y en esa parte… La persona, disculpa. Y luego no hay que estar pendiente de los niños. No sé si la pregunta va en ese sentido. Ayer me preguntaba una paciente cómo podía vigilar a su hijo, dejándole en paz. Tranquilidad. No puede transmitir su angustia a su hijo. Que su hijo haga lo que le dé la gana porque no hay ningún síntoma guía. No hay que… En fin, en la ciudad hay que comerse la uno mismo. Eso es. Y lo mismo con el embarazo. El embarazo no modifica el pronóstico de la enfermedad. El hecho de que una mujer con esclerosis múltiple vaya a tener o no vaya a tener no modifica que vaya a evolucionar de una forma progresiva o no. Va a ser independiente. Lo que pasa es que sí que es conveniente planificar el momento adecuado y que estén en una situación estable. Vale, pero no implica quedarse embarazada a que te pueda dar un brote. Hay que buscar el momento adecuado, que la paciente esté estable, que por lo menos lleve un año sin brotes, que no haya actividad. Luego, en función de si está con tratamientos o no, ya pensaremos cómo hacerlo. Hay algunos fármacos con los que hay que suspenderlo y hacer un periodo de lavado. Hay otros que se pueden mantener. Pero yo creo que hoy en día ni siquiera son embarazos de riesgo, que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Notáis vosotros que van muchos pacientes, en este caso mujeres, con esta pregunta, con dudas, con ganas de quedarse embarazada, con miedos? ¿Lo notáis en las consultas? Sí, es muy eventual. Es una enfermedad mucho más prevalente en mujeres. Como ha dicho el doctor Antigüedad, casi tres mujeres por cada hombre y son mujeres en edad fértil. Entonces, es una cosa que, si no nos plantan las mujeres, debemos plantear también nosotros en las consultas para intentar planificar el mejor momento para tener un embarazo. Entonces, evidentemente, hay que respetar también las decisiones de las pacientes al respecto. Perfecto. O sea, que eso sí que lo tomáis en cuenta. O sea, la paciente es quien tiene la primera palabra. Yo creo que las chicas que no guardan relación con la enfermedad y también es lo tarde que se llegan a dar embarazo. Y por eso ahora, cuando llegan las chicas que antiguamente se quería quedar embarazadas con 20 años, pues tenía todo un recorrido por delante. Y ahora las chicas se empiezan a quedar embarazadas por problemas de la sociedad en la que vivimos mucho más tarde. En el sentido, por ejemplo, de cara a valorar cuáles son las dificultades que podría tener una chica. En la unidad de cruces tenemos una relación con la consulta de reproducción asistida para dar un consejo reproductivo que llevamos. Es decir, una chica se quiere quedar embarazada, la mujer está con medicación o quiere retrasar y empezar con medicación y saber de alguna manera si de antemano hay alguna circunstancia en ella o en su pareja que le haga, que nos pueda adelantarnos a que va a tener muchos problemas o pocos problemas va a tener hijos. De alguna manera sí que se da una especie de consejo reproductivo porque siendo una parte muy importante del proyecto de vida de una persona, muy, muy importante, sobre también para poder tomar una decisión más acreditada en empezar con la medicación o con una o con otra o dejar o no dejarlo. Perfecto. Yo creo que nos ha quedado claro a todas esas que queremos ser mamás y que tenemos esclerosis múltiple. Muchísimas gracias. Y seguimos con las preguntas. En este caso nos preguntamos, ¿los factores ambientales influyen en el tipo de esclerosis múltiple? ¿En brotes, primaria, secundaria? No. No. No, no. No influye. Y tampoco influye el haber tenido la genética tampoco. Cuando se ve en las familias que hay varios afectados con esta enfermedad, algunos, el tío ha tenido una esclerosis múltiple muy grande progresiva y el sobrino ha tenido una esclerosis múltiple recibeante remitente. El primo ha tenido una evolución muy mala y el otro primo ha tenido una evolución muy buena. O sea, que no influye la evolución en relación con el antecedente familiar o no. Y los factores ambientales no determinan en absoluto la forma de evolución de la enfermedad. ¿Alguna quiere decir algo más? No. Hay datos curiosos en cuanto a la epidemiología que también estamos detectando cada vez más casos que empiezan por encima de los 50 años. Así como estamos detectando pacientes que empiezan antes de los 18, lo mismo está pasando. Y en el registro danés hay cada vez más casos de mujeres que empiezan en torno a la edad adulta, 40, pero casos más adelante también. Muy curioso. En casos, por ejemplo, en mi caso que empecé, mi primer brote fue muy joven, con 15 años. Son casos menos habituales, pero también no los hay. ¿Qué pronóstico tenemos a esas personas? ¿Hay algún pronóstico de decir que si te dan brotes antes, tu enfermedad evoluciona mejor, peor? ¿O no tiene nada que ver? Estamos hablando de la enfermedad de las mil caras, de cada persona. Yo creo que lo que condiciona ahora mismo el pronóstico es cuándo empiezas con la enfermedad, en qué época de la vida empiezas la enfermedad, no de la vida tuya, sino en qué año empiezas. ¿Por qué? Porque ahora con los medicamentos que hay, lo que condiciona el pronóstico son los medicamentos. No nos vamos a engañar. Ahora mismo, hace personas que tengan ya mucho tiempo dependiendo de la enfermedad, cuando estaban en la consulta esperando hace 20 años o 30 años, era una consulta llena de gente con boletas o con sillas de ruedas. Ahora las hay todavía desafortunadamente, hay un gran reto, que no podemos curarla, la gran meta que tenemos que alcanzar, pero con los medicamentos, yo creo que hemos dado la vuelta a la enfermedad. Y ahora mismo con los medicamentos que hay, el pronóstico que es esperable, esperar a los pacientes que empiezan ahora, con los tratamientos que hay, es un pronóstico que va a ser en principio bueno. O sea, que no es tanto cuando empiezas, que antiguamente te hubiéramos dicho que hubieras tardado más o menos o en fin, lo que te dé la gana, ahora mismo yo creo que con los medicamentos es lo que ha cambiado, esa situación ya ha cambiado, cambia la época del año en el que estamos, y los medicamentos que hay, con lo cual seguro que buen pronóstico. De hecho, cuando a un paciente le diagnosticamos unas cohesiones múltiples, yo siempre les digo que tienen que planificar su vida con toda normalidad, o sea, que la realidad es una anécdota, un rollo, tienen que venir al médico cada X tiempo, tienen que tomar medicamentos, tienen que hacerse pruebas, pero es una anécdota de su vida y lo que vamos a hacer es intentar que tengan una vida normal, como sus amigos. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen es ¿en qué fase se encuentra la investigación de la microbiota en Biodonosti? Tú que eres gipuzcuano, tú que eres gipuzcuano. El tema de la microbiota es un tema curioso, o sea, es un tema que es muy atractivo, puede tener muchas, puede estar vinculado a muchas cosas, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson está sin duda vinculado a algunas enfermedades inflamatorias intestinales y ahí están indicados nuestros plantas fecales, pero todavía lo que hay que aprender por la microbiota es que no sabemos ni qué microbiota tenemos. He ido muy rápido porque creo que iba mal de tiempo, pero los gérmenes que tenemos en el tracto digestivado no son menores que los del bajo. Los gérmenes que están pegados a la pared, a la mucosa, son menores que están fuera, en diferentes zonas de diferentes gérmenes. Entonces, ahora, algún proyecto que saca una foto de Brain Herman, bueno, mi microbiota, a nivel internacional, lo que busca es intentar hacer un catálogo, un catálogo de todos los agentes infecciosos que tenemos en el intestino, entonces, dos kilos, porque de ahí, pero ahí es una laguna ingente, a lo mejor los genetistas, porque hay como 150 veces más material genético que una persona humana. Y estamos en esa fase. El empezar está muy bien, yo creo que el biodiversario tiene mucho mérito en haber arrancado, en haber empezado a coleccionar muestras, pero todavía estamos en una fase muy incipiente, yo creo que tienen el gran mérito, y de hecho, la red española de esclerosis múltiple ha dado unas becas financiadas por esclerosis múltiple España, y una de las becas ha caído en el grupo de Biodonostia, justamente para impulsar este desarrollo. No sé por qué estaba en el tribunal que dio las becas, o sea, que es muy interesante, pero estamos empezando todavía. Una pregunta, bueno, para los demás, ya no le voy a volver a ver a usted. ¿Cómo valoráis los síntomas invisibles? Hoy estamos hablando de esos síntomas que no se ven, pero que los sufrimos todos los pacientes de esclerosis múltiple. Pues curiosamente, muchas veces son los que más se incomodan, porque en realidad la fatiga, por ejemplo, es un síntoma totalmente invisible, muy, muy, muy frecuente en la esclerosis múltiple, y la verdad es que el abordaje es muy complicado, siempre damos, como hemos estado hablando en el taller, damos trucos, damos cosas, pero sí que es verdad que el manejo es muy complejo, la forma de abordarlo. Y luego hay muchos síntomas a nivel cognitivo, indudablemente, propios anímicos, la ansiedad y la depresión que sufren los pacientes al verse un poco en una enfermedad que no saben muy bien el pronóstico que van a tener de forma individual. Y luego, pues bueno, temas cognitivos que también, pues yo creo que son muy difíciles. Y la verdad es que nos sentimos un poco yo personalmente, desde el punto de vista médico, un poco, ¿no?, a veces un poco atada, ¿no?, porque sí es verdad que son síntomas que, por lo invisibles que son, a veces igual tampoco, o no, si por ejemplo investigamos mucho los brotes, las lesiones en resonancia, pero sí que es verdad que hay síntomas que son muy difíciles de investigar porque son muy heterogéneos, son muy diferentes y sería difícil investigarlos. Pero bueno, yo a ver si en un futuro podemos abordarlo de una manera mucho mejor, porque la verdad es que son síntomas muy, muy invalidantes y no se ven, es verdad. Aquí yo creo que hay que darle mucha importancia al tratamiento modificador de la evolución de la enfermedad y también el tratamiento sintomático. Y yo creo que aquí hacen una labor fundamental las enfermeras. Nuestra Ana, en principio, yo creo que aquí tiene un papel fundamental cuando nos dice, este paciente se queja mucho de trastornos urinarios. Cuando tú le pones un tratamiento y esto le puede cambiar la calidad de vida a un paciente y ha salido mucho en el taller de estrés y de fatiga, o por ejemplo cuando está deprimido y solucionas este problema, o por ejemplo cuando tiene mucha espasticidad en las piernas, esto les mejora muchísimo la calidad de vida. Y yo creo que hay una labor investigadora ahí muy importante, quizás no tanto como cambiar la evolución de la enfermedad, pero sin duda yo creo que aquí hay que trabajarlo mucho. Y la labor de las enfermeras aquí es fundamental y siempre tenemos que tenerlas en el sitio donde están. Bueno, yo sé que vamos un poquito justitos de tiempo, pero si me dejáis de hacer una pregunta, porque realmente sí que hay como un tabú hablar de sexo y esclerosis múltiple, y creo que estamos en un momento idóneo para poder hablarlo. En los hombres quizás tengan un poco más de suerte que en las mujeres. Las mujeres nos encontramos con que si no tenemos tanta apetencia, no hay una pastillita azul que nos puedan dar para subirnos a la libido. Contarnos un poquito porque es algo que a veces nos da vergüenza o no nos atrevemos o ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos esos problemas. Eso, Sabas, que también es mi porcuano. Es una cosa que sale periódicamente en las consultas. Una cosa que es importante también es que los pacientes cuando acuden a la consulta tengan un guión personal, una especie de hoy no debo salir de la consulta sin haber preguntado estas tres cosas que me parecen importantes, entre las que se pueden incluir esos síntomas, por los que igual a veces no preguntamos de manera tan directa. Siempre preguntamos síntomas como brotes, fatiga, que es más frecuente, pero hay otras cosas que igual pasamos más desapercibidas por el tiempo, porque nos preocupamos quizás más de otras cosas. Y una de esas cosas importantes es el sexo, no solo la apetencia o no apetencia, sino la disfunción. Tanto en las mujeres como en los hombres. No solo es un problema de pastillita azul, porque a veces no es solo un problema de pastillita azul, es un problema también de situación, de movilidad, de capacidad, de fatiga, y todo eso hay que tratarlo en la consulta, sin duda. No hay pastillita azul para las chicas, pero también hay tratamientos para las chicas. Los geles, lubricantes, antiespásticos a veces, no hay relaciones dolorosas, los geles funcionan bien, cuando hay espasticidad también se puede poner antiespásticos, no es tan evidente como los chicos. Y luego el aspecto de disminución del deseo, disminución de la libido, ahí ya entran más factores emocionales. En nosotros sí que son consecuencias orgánicas de la enfermedad, y alternativas ahí, y es muy, muy frecuente, son extremadamente frecuentes, y por pudor por una parte, y a veces por no intentar, no invadir, a veces falsamente la intimidad de los pacientes, pues no se preguntan, y sabemos que están, porque todos sabemos que están, pero no se preguntan, es un cambio de relación, sí, en la consulta, probablemente. Ha hecho bien saber, sí. Pues no sé, yo creo que hemos tratado muchísimos temas que nos interesaban, no sé si a alguien le ha quedado algo en el tintero, sí, por ahí. Muchas preguntas. Hola. La pregunta es rápida. Es que la pregunta del niño de cinco años la he hecho yo, no he querido generalizar, pero como Mendive has empezado a decir, diferente serían los recuerdos. Tengo un hijo de cinco años, ¿en qué tengo que estar atenta? Tanto yo como mi marido tenemos esclerosis múltiple, tiene un alto componente genético mi hijo, tengo que estar pendiente de algo, y lo digo aprovechando que está aquí la genetista, que igual me podéis decir algo más. Tengo que estar pendiente de algo o no, o qué. Desde mi punto de vista, no está considerada la esclerosis múltiple una enfermedad hereditaria, y por tanto, aunque exista un aumento de riesgo, este aumento de riesgo es muy pequeño, y probablemente en la sociedad en la que vivimos, y por vivir donde vivimos, puede tener riesgo de otras muchas cosas antes que de padecer esclerosis múltiple. Desde el punto de vista estrictamente hereditario. No sé si tenéis alguna otra cosa que... No, no. El riesgo de los descendientes de una pareja en la que los dos tienen esclerosis múltiple es aproximadamente el riesgo de los gemelos onivitelinos, que en el mejor de los casos es un 30%, también ocurriendo circunstancias ambientales, con lo cual no hay que hacer nada, yo creo. De hecho, los gemelos onivitelinos, tenemos pacientes que tienen la enfermedad, que tiene una hermana, que es un hermano, que es gemelo, y no hacemos ningún tipo de prueba diagnóstica, no hacemos una resonancia, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque si no tiene síntomas, para que le ha meterme el agobio, no hacemos nada. Bueno, pues yo creo que ya con esto sí que vamos a concluir. Bueno, daros las gracias. Lo que voy a pedir es un aplauso para todos ellos, para la doctora Tibergad, María García, la doctora Mara Mendíbez, la doctora Cristina Llarena y la doctora Sabas Bollero. Muchísimas gracias. Gracias.